1, 2, 1, 2, 3, 0 Bajas por la calle Vuelvas las miradas Si cruzas la venida ¡Se oyen los frenados! 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 ¿Qué veo en el gimnasio? Te mueves despacio, si pasas a mi lado, me quedo hipnotizado. Como un caramelo te desnudaré y tranquilamente te saborearé. Como un caramelo te desnudaré. Y tranquilamente te saborearé. ¡Eh! Como un caramelo te desnudaré. Y tranquilamente te saborearé. Como un caramelo te desnudaré. Y tranquilamente te saborearé. Y tranquilamente te saborearé.